A esta hora de la mañana vamos a dialogar con el regidor de la provincia de Guaral, hablamos del señor Manuel Serrati. Manuel, ¿qué están? Muy buenos días, bienvenido a Más TV Canal 46. Buenos días a Canal 46, a Más TV, un saludo fraterno para cada uno de ustedes, a todos sus seguidores, un gusto volver a conversar con ustedes. Yendo al plano político, el regidor Serrati, ya hace unos días, en redes sociales, se ha anunciado que el candidato por Acción Popular, o estos precandidatos, hablamos del arquitecto del Solar y Ricardo Toscano, no participarían en las próximas elecciones por este problema de no inscripción del mismo partido de Acción Popular. También se hablaba de la renuncia del precandidato de Fuerza Popular, el actual director Carlos Pau D'Ulanto. Sus palabras con respecto a estos temas. Bueno, es parte de la coyuntura, es parte de la campaña política, o sea, los partidos y los movimientos hemos tenido todas las mismas opciones, las normas han salido para todos igual, y yo creo que los plazos de igual forma, entonces, el que se inscribió, se inscribió, ¿no es cierto? Ha cumplido con los plazos, ha cumplido con la norma, el que no se inscribió, lastimosamente, por algo no se ha inscrito, ¿no? Entonces, tiene que ver un problema interno, de repente, en la organización, que no les ha permitido, pues, acceder a la plataforma, que es el sistema de Clara, donde se han inscrito casi todos los partidos políticos, ¿no? O sea, incluyendo movimientos y partidos políticos que tienen menor trayectoria, por ejemplo, que Acción Popular y otros, ¿no? Entonces, y sin embargo, han logrado inscribir sus candidatos. No sabemos, en este caso, en el caso de Acción Popular, no sabemos por qué no se han inscrito, ¿no? Ellos tendrán sus razones, pero nos hubiese gustado de que también puedan participar, por el tema de, ¿no es cierto?, estamos en democracia, y el tema del derecho a la participación, ¿no es cierto?, y a ser elegidos también nos corresponde, ¿no? Entonces, pero, en fin, es un parte del juego político que se tiene, de las reglas políticas que han implantado a través del Jurado Nacional de Elecciones, y todos tenemos que cumplirlas, ¿no? Regidor, ¿cómo va actualmente su campaña? Vemos que ya salieron las listas, usted sigue siendo el precandidato, si nos informar en todo caso, ¿quiénes lo van a acompañar en esta lista para regidor? Sí, mira, ya hace conocimiento público, se están haciendo, traer las redes, se están tratando de, ya de hacer la publicación necesaria, ¿no? Conmigo está, bueno, ¿cómo está? Está el doctor Aldave, que ha sido regidor conmigo en la gestión del 2015-2018, ¿no? Está también la señora Domitila García, que es una vecina de Chancayana acá, dirigente de la Junta Vecinal de Miel Grau, el profesor Luis Rivera Robles, ¿no? Que forma parte de la Fraternidad de Pastores acá en nuestro distrito, ¿no? Tenemos a Techi Fiestas, a la cantante vernacular acá, muy conocida acá en nuestro distrito, Dina Mesa, ¿no? Como representante de los residentes zancachinos acá en nuestro distrito, ¿no? Kevin Silva, ¿no? Y este, Celeste Alfaro, dos jóvenes que también están participando, y Chumer Sánchez, es un joven deportista de Chancayllo, ¿no? Que juega en la liga de primera división acá también, ¿no? Y este, Wilmer Espinosa, que es este, un dirigente de San Martín 1, ¿no? Entonces, estamos, es pública nuestra lista, es una lista de dirigentes y de jóvenes que estamos tratando de hacer una mistura, ¿no? Entre un poco de experiencia y, ¿no? Y juventud, que es lo que estamos tratando de llevar, pero todos con mucha voluntad de aportar al desarrollo de nuestro distrito, ¿no? Quisiéramos saber con respecto a la seguridad ciudadana en el distrito de Chancay, ya que en estos días, estos últimos fines de semana, ha habido distintos problemas, con los ciudadanos de nacionalidad extranjera. El último fin de semana, exactamente el sábado, ha habido una balacera en Las Poncianas, hace poco también, acá en el mismo distrito, se amenazó a la esposa de la señora Rosa Caicho, un ciudadano venezolano. Y muchas veces, vecinos que recorremos de esta zona nos informan que hay muchos problemas con estos ciudadanos. Con respecto a la seguridad ciudadana, de llegar usted a la alcaldía, ¿qué se va a hacer con todos estos problemas que vienen arrastrando los ciudadanos de nacionalidad venezolana? Mira, lo primero que hay que hacer para corregir el tema de la seguridad acá en Chancay es recuperar el principio de autoridad, que se ha perdido, ¿no? Y que en realidad muchas de estas personas hacen lo que hacen porque en realidad nadie le está poniendo un alto, un pare a esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que recuperar, hay que fortalecer el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y que cada miembro, ¿no?, de este cuerpo colegiado, ¿no?, haga pues su trabajo, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, que es el tema de la municipalidad, tendrá pues que verse el tema del sereno, que es el tema de la prevención, de la vigilancia ciudadana, que se tiene que hacer, en el caso de la policía, tiene que hacer su trabajo, ¿no? Tiene que hacer su trabajo, estos actos criminales que se están viendo aquí a nivel de toda la provincia, es casualmente porque en realidad la policía no está haciendo un trabajo de inteligencia, pues, ¿no? Y más aún, ¿no?, esperemos de que el presidente de la República cumpla con su palabra, ¿no?, de extraditar, de deportar, mejor dicho, a aquellos ciudadanos extranjeros que no están, pues, que están ilegales y que vienen y están infringiendo las normas peruanas acá. Yo creo que se les ha abierto la puerta, sí, pero también tienen que adecuarse y tienen que cumplir las normas peruanas. Si no las cumplen, definitivamente hay que hacer todo un trabajo de deportación. Yo creo que eso, en realidad, nos genera a veces incomodidad, pero de un futuro gobierno nuestro, lo que vamos a poner es mucha mano dura para casualmente erradicar. No te voy a decir que vamos a erradicar por completo, pero vamos a reducir el tema de las incidencias delectivos acá en Chancay, ¿no?